Tortas ahogadas Leo, celebrando su 31 aniversario, agradeciendo a sus clientes y amigos su preferencia, invitándole a probar nuestras deliciosas y únicas tortas, preparadas por el león de las tortas. Su amigo Leo y familia, tortas de buche, carnitas, ahogadas o en pura salsa, acompañadas de taco dorado o con carnitas. Te esperamos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, descansamos los miércoles. Ven a disfrutar de estas sabrosísimas tortas con su sabor único y diferente. Atendemos eventos, te esperamos en Tortas Ahogadas Leo.